Bueno, la verdad es que el verano tiene todo tipo de alegría y de alicientes y de gastronomía y cada uno ha abierto el verano pues con sus productos y bueno, en esta ocasión en San Pedro Arcántara con una parrilla, una barbacoa increíble, con los mejores productos vamos a hablar con su propietario, con Emilio, aquí en San Pedro Arcántara al lado de la tele de San Pedro de Sintonía y que siempre, bueno, pues hemos probado aquí cosas increíbles hemos hecho hasta la fiesta de Cantabria y todo bueno, pero hoy estamos ya abriendo el verano con los productos más frescos y buenos, ¿no? Sí, hola, buenos días a todos, a todos los ampedreños y marbellíes y bueno, estamos abriendo la temporada de verano con otra aliciente nuevo tenemos el marisco, tenemos la cocina típica asturiana, cocina típica de norte de España y ahora abrimos también con una barbacoa por las noches todos los días tienen aquí pues productos de cerdo ibérico de chorizo criollo, chorizo entrecó y luego, bueno, pues también un poquito de pollo y una cosa variadita, ¿no? Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿eh? Que esto parece un cuadro, ¿eh? Vamos, esto es un bodegón, vamos No, bueno, faltan algunas cositas, aquí hay un poquito de lagarto ibérico, un poquito de secreto, un chorizo criollo, un poquito de chistorra de arriba de Navarra, un chorizo rojo de Asturias para hacer a la brasa Pero cada uno lo que te pida, ¿no? Por ejemplo, te pone una parrillada variada, pues lleva un poquito de todo ¿Cara el que le gusta, por ejemplo, el secreto, una parrilla de margen de secreto o de pollo? Sí, 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 cada uno lo que quiera, sí, cada uno se gusta Yo te imagino que habrá que reservar, ¿no es por encargo o no? Sí, bueno, sobre la marcha, sobre la marcha no hace falta, porque nosotros tenemos todos los productos y no hace, no suele hacer falta Pero bueno, mejor que llamen, que reserven, porque en el verano viene muy fuerte y estamos teniendo lleno casi todos los días por la noche Y además de otras cosas que tiene, como has mencionado antes, que tiene una cocina deliciosa Y ya te hemos visto que vas por la mañana a comprar, que te hemos pillado con la compra, recién comprado el marisquito vivo, ¿eh? Sí, bueno, el marisco nos lo mandan de una cetárea nueva que ha abierto un asturiano en Tarifa Y bueno, aprovechamos también que nos traen también de allí de Tarifa, pues el atún rojo de Almadraba Que empezaba esta semana pasada, muy bueno Y nos mandan también, pues el marisco vivo, langosta, bogavante, centollo, buey de mar, nécora, etcétera Vamos, un poquito de todo Todo muy rico y todo en este marco inmejorable que es San Pedro de Alcántara Dando unas vistas al mar, aunque lo tenemos un poquito lejos, pero... Hasta aquí al lado y a la montaña, vamos Sí, a la montaña Muy bien ubicado Sí, la verdad Fíjate que me han preguntado mucha gente, porque yo soy de tu mujer de Sevilla Que me dice, aquí en Marvilla no encuentro un sitio donde hay caracoles Pues mira que no hemos encontrado el sitio, que aquí hay caracoles Nosotros tenemos caracoles y cabrillas, las dos cosas, las dos cosas Que ahora las vas a probar, tú como sevillana te voy a poner una tapita de caracoles Con una copita manzanilla Bueno, divino, ya vamos a recordar el horario de apertura Y el número de reserva, para que alguien quiera preguntar algo más O quiera reservar su mesa, para estar tranquilo, que tiene su mesita reservada Pues si te parece... Nosotros abrimos todos los días a las doce y media Excepto los miércoles que descansamos Y luego el teléfono pues es el de siempre Seis veintidós, veintiséis, cuarenta ochenta y uno Y si no, pues también en TripAvisor, también salimos O en El Tenedor, también salimos En redes sociales, en Facebook Y bueno, nos encuentran aquí, nos van a encontrar aquí todo el verano Pues feliz temporada ¿Verdad? Que ahora la hostelería dice Ahora hacemos el agosto, bueno, porque tú que lo hagas todo el año Nosotros estamos aquí todo el año Todo el año, todo el año a servicio Vamos a tomar esos caracoles Venga ¡Verdad! 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 ¡Verdad!